Bien, hermano, vamos a darle hecho la madre, güey Vamos a detener a un cabrón que se acaba de robar leche, leche de burro No, güey, no, me van a afunar, porque... No, leche de vaca, güey Leche de vaca, güey Ese, güey, ¿qué lees por el consejo, maquina? Eh, pásame tu cuenta gold Claro, polida, ahorita te la paso, hermano Te la paso ahorita, no te preocupes, hermano O sea, no importa que te hagas pasar por mí, ¿sabes? Te la paso ahorita, ¿vale? Te la paso ahorita, tú nada más espérame tantito Espérame tantito, güey Eh, te la paso, te paso mi cuenta Para que tú puedas mensajearte con todos los güeyes que me escriben, ¿no? Y después que se pasa por mí Les pidas su tarjeta de débito Que te depositen a tu cuenta Y hagas fraude, hermano, y te hagas rico, ¿no? Claro, vamos, vamos, polida Ahorita te la paso, hermano Vale, chicos, a ver, vamos a darle Es que un camarada me pidió la La cuenta de Xbox, hermano Porque se le acabó la gold, pero, hermano Eh, bro, eh, bro, ¿qué pasa? Vale, el Abdel está aquí, bueno, Abdel Eres malísimo, hermano, ¿por qué? No, es que También, a ver, chicos Eh... Es normal, ¿no? Bueno, espérate que Mario Luis Eh, Mario Luis la había cagado, pero súper brutal, ¿eh? Súper brutal Y lo compuso el güey Lo compuso Bueno, ya no, ya no Ya llegó la... La demás... Personas Ya está, ya está Este güey se murió, ¿eh? ¡Se murió! Ay, 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 este güey Cerrándome el paso Pues le está haciendo bien O sea, güey La había cagado La había cagado este camarada Mario Luis Pero lo está haciendo perfecto, hermano De verdad, jamás había visto un güey Que jugara tan bien Este juego Pero ya... Ya me toca, me toca, me toca Ya me toca Loco, no puede ser Lo toqué, ¿eh? Pero si ese güey me empuja con tantito ¿Cómo esperan que yo lo pueda detener? Nada, chicos No, 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 no Uy, como me taclearon, ¿eh? Hermano, mis compañeros ¿Qué le pasa? Si son los mejores O sea, a ver Tengo... Tengo a Dreco Tengo al SM Tengo a Shovemador Güey, es que no han jugado O sea, que han jugado GTA Desde hace 6 años, güey O fácilmente desde hace 8 Cuando salió ¿Qué está pasando, güey? O sea, ¿por qué no, no? Vamos, ese, mi hermano Yo esperaba más de ustedes, güey Cuidado, ¿eh? Cuidado No, chicos Es que lo va a hacer, ¿eh? Se lo va a... Lo va a armar este güey No, chicos Se está subiendo, loco No puede ser No puede ser De verdad, ¿eh? De verdad que no puede ser, hermano De verdad que no puede ser De verdad esto ¡Ah, me desespero de chocarme con peatones! Bueno, con peatones no Con NPCs No, 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 no Por favor, deténgale Deténgale, deténgale Deténgale, deténgale ¡Esa es! Tiene que doblar ahí Tiene que doblar ahí Tiene que doblar ahí Tiene que doblar ahí No lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar ¡Vamos! Mario Luis Explotado en 3, 2, 1 ¡Dios, Mario Luis! ¡Fua, loco! Increíble, chicos Increíble Estuvieron a nada, ¿eh? No, estuvieron a nada, literal Pero al final, papi gana Ya saben, chicos, quien está con papi Pues, güey, o sea, vamos a ganar siempre A ver, chicos, nos toca hacer Los camioneros Vamos a ver, rey, ¿qué pasa? Venga, chicos, vamos a darle, muchachos Vamos a darle, güey, con todo ¡Sin miedo, papá, sin miedo! Eh, soy bueno, Edson Pero si los pichis NPC dan vuelta en frente de mí Está difícil, dice SM Bueno, SM, hermano, llevas 8 años jugando Esto, por el amor de Dios Vale, me toca defenderlo, todavía no me toca ser camionero A lo mejor no me toca en esta partida Puede ser, puede ser Y la Predi Bueno, ahorita hacemos Predi, ¿vale? No tengo la computadora encendida, bros Díganle a... No sé, a Julián Guerrero O a alguien que esté por ahí de los moderadores Si puede moderar Venga, Chuy Chuy, Chuy, sabe Chuy controla, ¿eh? Chuy controla Chuy controla Pero la verdad no quiero pegarme a él Quiero... Quiero que esos güeyes empujen, ¿vale? Siento que soy mejor tacleando Que empujando O... Siento que soy mejor que esos güeyes tacleando No, no sé A lo mejor me estoy equivocando, güey Vienen, ¿eh? ¡No! ¡Chuy! ¡Qué tap... No, Chuy! De verdad, Chuy Fua, loco Menos mal que ese güey se chocó conmigo, ¿eh? Vale, a ver si podemos... Vale, vale Uy Vale, 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 vale Abdiel, 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 Abdiel Vale, 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 vale ¡Esa es, Tilín! ¡Esa es, Tilín! Loco, loco De verdad que este güey me empujó Cuidado, Tilín Cuidado, Tilín ¡Esa es, Tilín! ¡Madre mía, quién eres! El mejor defensa El mejor defensa, hermano Del mundo De verdad, hermano O sea, Real Madrid te busca, hermano ¡Dreco! A ver, cuidado, ¿eh? Cuidado Uy, uy, uy No, ya esto huele Bastante mal Hay varios güeyes ya Con la furgoneta Vale, pero a Labdi Lo alcanzo ¡No! ¡No! ¡Esos botes! ¡Qué pedo con Chuy, eh! Anda loquísimo el güey Amaneció loquísimo A ver, cuidado con esos botes, chicos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Edwin, Edwin, Edwin No, papá, no, 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 papá ¡Esa es! Bueno, este güey De verdad está loco El Draco Ramir está loco, vale Pero bueno Ya los dejaron solos Vale, por lo menos Entretengo a ese güey ¡Ay, cabrón! Ah, chicos Estamos jodidos, eh Estamos muy jodidos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se están chocando Perfecto Juan, estamos No sé si todos mis compañeros Están ahí con la furgo Está muy complicado este pedo Terrirga Bienvenido, bro Bueno, así Terrirge 4 Algo así, no sé Vamos, vamos, vamos Llegó Gabriel Gabriel León Bienvenido, Gabriel León Grande, Gabriel León Eres el mejor, bro Junto con Terrirga Espérate, espérate, espérate Lo siento, bro No, vamos Chuy, no Chuy, no te quise empujar Porque no sabía Si ibas a dar de reversa, güey No lo quise empujar, güey No lo quise empujar Ni pedo, güey Ni pedo Así es la vida, loco Así es la vida Hay que aprender a vivir La vida Somos buenísimos Soy buenísimo, dice Uy, a tomar por Dice Gabriel León Poli, hoy cumple mi madre ¿La felicitas? Hermano ¿Y tú me felicitaste ayer? Te pregunto Ayer fue mi cumpleaños ¿Tú me felicitaste ayer, hermano? ¿Verdad que no, perro? No es cierto Feliz cumpleaños a tu madre Está jugando, shui Bueno Edson Taclé a un güey bien cabrón Y me confundiste con Dreco Ja, 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 ja Hasta lo volteé Hermano No, es que yo pensé que era Dreco Pero sí lo vi, eh Sí lo vi, sí lo vi Fuiste la última taclada que vi Vale, chicos A detener a esos güeyes, ¿no? A detener a esos güeyes A ver Por lógica Nosotros nos toca Nos tocó ser el primero En detener Así que Si seguimos así O sea Como tiene más Bueno, este güey de verdad Si tenemos Como tenemos más ventaja Bueno Como tenemos más ventaja Loco Como tenemos más ventaja Porque empezamos en el En el equipo que detiene Detiene al camión Y es más fácil detener Que defender Bueno, hay un güey que se acaba de ir al agua Hay un camarada que me lo acaban de despachar Se acaba de ir al agua Hermano, qué triste Pero bueno Tenemos que detenerlo, ¿vale? Ese es el punto Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, ay, ay Este güey está fallando El Edwin Game, ¿eh? Muy mal ahí calculado Edwin Game Muy mal calculado Pero bueno O sea Güey, pero se están alejando O sea Muy mal calculado y todo Pero se están alejando Hay dos güeyes que se están alejando Hermano Corre, 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 corre Corre, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nos falta un camarada, ¿no? Ah, es chulo amador Que va atrás Vale, Chuy, de verdad Increíble, compa, Chuy Échame rebufito, bro Esa es, Tilín Cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale Lo hice perder ahí tiempo A Edwin Lo hice perder tiempo Vamos, Drekos Tú y yo Tú y yo contra el mal Espérate ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, tenía que doblar aquí el güey Ayúdenme, güey Ayúdenme, güey ¡Esa es! ¡Esa es Tilín! Ándale, güey ¡Eh! ¡Falsísimo! ¡Falsísimo, loco! Corre, corran, corran, corran Porque se lo va a pasar, ¿eh? No, 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 no Ya me despacharon a No, ya me despacharon a los dos güeyes Que estaban Vamos, vamos, vamos Corre, corre, Ruiz ¡Por el amor de Dios! No, se lo van a pasar, ¿eh? Se lo van a pasar Se lo van a pasar, chicos Se lo van a pasar, se lo van a pasar Se lo van a pasar Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo A ver Corre, 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 SM Corre, corre, SM Pero Pero vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No se mete, no se mete, no se mete! ¡No se mete! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! Chicos, el otro equipo es buenísimo, ¿eh? Han estado dos veces muy cerca de entrar Güey, son buenísimos Han estado dos veces a punto de entrar, ¿eh? Esa vuelta está criminal desde Mario Luis Se puede saber dónde estaban Es compañeros toda la ronda Hermano Hermano, tienes que ver el video Hermano, lo estaban haciendo bien, ¿eh? Tus compañeros lo estaban haciendo bien Tú estabas todo el tiempo pegado al camión Pero esos güey no nos dejaban llegar, ¿eh? O sea, lo estaban haciendo bien Mario y Edwin Mario y Edwin Edwin habló un poco breago al inicio, ¿no? Pero después recompuso Vale, me toca hacer el camión, creo ¡No, güey! Me toca defender de nuevo ¿Es en serio, güey? Vale, pero también es bueno También es bueno porque así aprendes a defender, güey A taclear Sale A ver, chicos, necesito Bueno, no ¿Quieren que yo empuje el camión, güey? Es que siento que mis compañeros no lo hacen bien No sé Siento que no empuja A ver, pueden taclear mejor ellos Yo confío en que ellos tacleen Pero bueno, este SM corta camino Ahí va Dreco, ahí va Dreco Echale en el peyón, Dreco Sabroso Venga, ahí va, ahí va Chuy Venga, esa es entre dos Yo creo que podría ir más rápido No lo sé, a lo mejor me estoy equivocando Por todos modos, vamos a prepararnos Para la guerra Cuidado, eh, chicos Hay que ir tirando Vale, es una buena estrategia ir tirando los postes Para que estos güeyes se vayan chocando Aunque bueno, ya están aquí Pero es que de verdad Me choco con un NPC Todo por estar volteando hacia atrás No, Abdiel, Abdiel, Abdiel Hijo mío, Abdiel Corre, corre, Ruiz Por favor, corre, Ruiz Vale, 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 vale Van ahí, van ahí, van ahí, van ahí Van ahí, van ahí Vale, menos uno Adiós Menos dos Vale, vale Y falta el tercero Falta el tercero Buenísimo, Ruiz Buenísimo Vale, el tercero, ahí está El tercero, ahí está Y llego yo Y me lo tacleo Bueno, casi Venga, venga, chicos Tenemos que defender como nunca De verdad, eh Buenísimo A Chuy No Vale, vale Se choca, se choca con un NPC Perfecto Vale, vale Chuy, adelante, adelante, adelante Adelanta Nos la pasamos, eh Esta nos la pasamos, chicos Esta nos la pasamos Aunque bueno El camión No sé si tengan mucha idea De a dónde va a ir Porque hermano Se ve que no, eh Ándale, güey Ándale, güey Me quería rebasar el camarada ese Cuidado, chicos Uy, cuidado, cuidado Viene por ahí el Abriel, eh Chicos, ya no sé Por dónde se está yendo el camión El camión Vale, el camión se está yendo Por otro lado Que sabrá Dios Por dónde, güey Vale, vale Uy, cuidado, eh Cuidado, cuidado, chicos Cuidado, vale, vale Se choca Abriel Creo que la hacemos, güey Creo que la hacemos, mi hermano Uff Es M, de verdad, eh Que Va, chicos Chicos, estoy viendo el minimapa Y me choco con el pichy NPC Cuidado, eh Creo que se lo pasó ¡Se lo pasó! No, si ese era mi gallo Ese Ese yo dije Güey ¿Dónde va este camarada, eh? ¿Dónde va este camarada? Buenísima, loco Hola, Están Sabroso Te tengo una pregunta ¿Qué haces jugando a esta hora? Hermano, pues ya ves Eh ¿If No hay